Guillermo Jacobi, presidente de APEN, aseguran que las exportaciones de Nicaragua continúan rompiendo récords en 2021, reportando 569 millones de dólares adicionales al cierre del mes de noviembre. Al 30 de noviembre del 2021 tenemos 3.292 millones de dólares exportados en el régimen definitivo, que es un 21% por arriba de lo que teníamos el año pasado, que fue de 2.723 millones. Estamos hablando entonces que es básicamente 569 millones de dólares adicionales. Si bien es cierto que tuvimos una reducción en términos de lo que es el volumen exportado del 9.6%, mucho de esto debido a los problemas climáticos que tuvimos y afectó la agricultura, que es la que tiene más volumen. Estamos hablando del 33.8% de aumento de los precios a nivel internacional en el mismo periodo de enero a noviembre del 2021 comparado con enero a noviembre del 2020. Entonces vemos que, y esto es un efecto post pandemia, que han subido los precios de los commodities a nivel internacional y eso nos ha beneficiado enormemente. Y creemos que el año que viene básicamente los precios se van a mantener o se mantienen o están a la alza. Entonces deberían de haber buenas perspectivas también para el año 2022. Este año ya con lo que llevamos exportado definitivamente tenemos un nuevo récord. Ya habíamos puesto el récord anual el mes pasado en octubre. Lo seguimos aumentando este récord. Y esperamos que en el año 2021 probablemente vamos a cerrar muy cerca de los 3.500 millones de dólares. Jacobi afirma que no solo Nicaragua está siendo beneficiada, sino que es un aumento a nivel regional. En relación a la crisis de contenedores apunta que continúa afectando a las grandes potencias. Es importante mencionar que esto no solamente lo estamos viendo nosotros, sino que también toda la región centroamericana está siendo básicamente beneficiada con estos aumentos de precios y con aumentos de las exportaciones, lo cual es una bendición para toda la región. La crisis de contenedores sigue y va a estar probablemente todo el año que viene. Sin embargo, está afectando más a los Estados Unidos y a los europeos más que a nosotros. La crisis de contenedores tiene 80, 100 o más de 100 buques en el puerto de Long Beach, en California, esperando a ser atendidos. Pues obviamente eso es una crisis, a pesar de que ya han ordenado de que se trabaje 24 horas en esos puertos para efectos de sacar un montón de contenedores a una velocidad mayor. Aún así, el problema continúa en el desbalance de las ubicaciones de los contenedores. Porque el problema no es falta de contenedores, el problema es falta de contenedores donde se necesitan. Hay un desbalance, los contenedores no están a donde deberían de estar. Y los que estuvieron en algún momento, debido a que estos contenedores tienen una certificación de utilización, certificaciones se vencen. Entonces, si debido a la pandemia pasaron seis meses, ocho meses, un año en algún... Marcos Medina, Noticias 12.